El Ciencias de Construcción, una empresa constructora líder mundial y con una larguísima trayectoria de más de 120 años, tiene entre sus objetivos de desarrollo sostenible prioritarios dos que tienen muchísimo que ver con nuestra actividad. El 9, cuando estamos hablando de innovación en infraestructuras, y el 11, cuando estamos hablando de ciudades y comunidades sostenibles. Nosotros nos dedicamos a construir y nuestra función consiste en que eso se haga mejor y nuestro papel claramente tiene mucho que decir a la hora de conseguir estos objetivos. Tenemos un mundo en el que estamos en grave riesgo, en el que las circunstancias son cada vez más difíciles, en el que todos los problemas de biodiversidad, de economía circular necesaria, de cambio climático son acuciantes y sabemos que la manera de conseguir que el resultado sea el deseado pasa por la innovación necesariamente. Tenemos que hacer las cosas de una manera diferente a como se han hecho tradicionalmente. Tradicionalmente hemos estado construyendo de modo que el resultado iba siendo un mundo cada vez más degradado y en mayor riesgo y en mayor peligro y nuestra actividad tiene que ser exactamente la contraria. No podemos pararnos, no podemos dejar el desarrollo de lado, no podemos frenar porque la frenada significa una caída, pero no podemos seguir haciéndolo de manera que cada vez se degrade más. Tenemos que hacer las cosas de modo que no solo nuestros hijos hereden lo que nosotros heredamos de nuestros padres, que lamentablemente fue peor que lo que ellos disfrutaron, sino que tienen que heredar un mundo mejor y eso se consigue a base de hacer las cosas mejor y de que nuestra actividad no mantenga, sino mejore el entorno en el que estamos viviendo. Esto se hace solo a través de la innovación, es decir, a través de hacer las cosas de una manera diferente a como se han hecho clásicamente. Significa que tenemos que hacer un gran esfuerzo en mejorar, en encontrar nuevas técnicas. Tenemos en marcha una serie de proyectos de Invar de Masí que son, yo creo que muy interesantes y que además, una vez conseguidos los resultados, nos permiten implantarlo e implementarlo en las distintas obras que estamos construyendo. BuildsMap, por ejemplo, que consiste esencialmente en mejora de eficiencia energética. BuildsMap, que es una piel del edificio que es inteligente y que es capaz de adaptarse a cambios climáticos, encontrar sus propios defectos y daños y recuperarse. Nanofase, que es el empleo de nanomateriales y ver qué es lo que se puede hacer con ellos y qué no se puede hacer. En general, tenemos que trabajar buscando nuevos materiales, buscando materiales inteligentes, buscando nanomateriales. Tenemos que buscar nuevos procesos, digitalizar, aprovechar el internet de las cosas, optimizar la eficiencia energética de nuestros edificios, porque lo único que tenemos que hacer, realmente de eso se trata, es, nada menos, dejar un mundo mejor a nuestros hijos a base de innovar y hacerlo bien.